NXT del 10 de enero de 2023, análisis picante. El show inicia con Andres Chase que le da la bienvenida a sus alumnos al nuevo ciclo del 2023. El líder de la Chase Yu no da una previa de lo que va a ser New Year's Evil. Luego Chase se enoja con uno de sus alumnos y después este arenga atea que va a estar en la batalla real por la oportunidad titular contra Roxen Pérez. Ahora ingresa al ring Tony D acompañado de su cabeza de gato para enfrentar al Terminator de NXT, Dijak. Tony D inicia castigando a Dijak pero este después con un lazo al cuello toma la ventaja. Mientras tanto Wesley miraba todo cagado esta lucha. Sin dudas esta lucha fue muy lenta. Estos dos directamente no combinan y en especial D'Angelo que ni con Kota Ibushi, Rollins y Will Osprey juntos podría dar una lucha que no me duerma. El cabeza de gato es Tony D quiso interferir pero Tony le dijo que no es su jefe sino su familia y por eso se sacrificó para comerse el ataque de Dijak con el cual se llevó la victoria. Luego este fija a Wesley y por lo visto el ex MSK tiene los días contados. En backstage las tóxicas le decían a Mackenzie que las ganadoras de la batalla real van a ser las Toxic Attraction. Obviamente esto de cara a la lucha que se va a dar esta noche. Llega al ring después de un siglo los Creed Brothers juntos para enfrentar a Indusher conformado por Vir Mahan y Sanga. Pero llega a Sanga solo con el micro diciendo que Vir no está aquí pero igual este los quiere enfrentar a los dos diciendo prácticamente el Ute do contra mi solo. Pero al final todo esto fue una distracción para que llegue el rajaraya moderno Jinder Mahal atacando a los Creed para dejarlos hecho mierda haciendo su aparición en NXT. Sinceramente no me esperaba esto y me chupa tres huevos la verdad. Pretty Dider se alistaba para su lucha y New Day les preguntaba por qué tenían esa cosa en su cabeza. Qué ironía que los que usaban consoladores con luz de LED en la frente digan eso. Sanga y el rajaraya Jinder Mahal se iban pero Valentina Feroz le dijo Sanga ¿en qué te convertiste? Te convertiste en un monstruo. Y este le dijo que hace lo que su familia le diga. Ahora llega a ring Pretty Dider para enfrentar a dos Jovers que se presentaban como The Rockers y esto rápidamente lo hacían mierda para llevarse la victoria más rápido que Vince tomando el poder de WWE y vendiéndola. Luego entra New Day a decirle que esta Tornado es una mentira y después llaman a Malick Blade y Erich Ennofe quien llegaba disfrazado de Vince McMahon. Estos atacaban a Pretty Dider y se armaba la contienda. Prácticamente entraron a dejar la vida en el ring y son de los más frescos que tiene NXT siempre que hablemos de la división tag team porque han demostrado un gran avance. Casi lograron llevarse la victoria pero los androides se plantaron de mano. Luego con un paquetito cortesía a uno de los androides se llevan la victoria. Después New Day presenta a Josh Briggs y Brooke Jensen pero estos dos no llegaron a ring porque estaban hechos mierda. Lo que parecía una bendición para Pretty Dider terminó siendo su peor pesadilla porque entraba en su lugar Galus. Wolfgang y Mark Koffing como el Pokémon no se llama así en realidad. Entraban al ring para atacar ferozmente a Pretty Dider. Estos rápidamente acabaron con los ex campeones llevándose la victoria y dando el aviso de que van a ser los retadores a los títulos en pareja. Julio salía de enfermería como de costumbre enojado y A.V. Nile le frena diciéndole que piense bien lo que va a hacer porque Jinder Mahal le puede dejar sin cuello si llega a bochear su finisher. Carmelo le robaba al personaje a Polo y ahora era él quien anotaba boludez en su agenda. Luego el calazagato aparecía enmascarado y estos dos charlaban llegando a que Carmelo debe ir por todo ahora en NXT. Ahora llega el conteo de año nuevo en NXT un poco tarde la verdad y quien regresaba más fresca que una lechuga era Tiffany Stratton la Barbie de NXT. Tiff tomaba el micro y decía me extrañaron pajeros. Luego dijo que este año las va a destruir a todas y fin. Ahora tenemos la lucha por el título de NXT el aburrimiento encarnado Grayson Waller contra el gran Botch Breaker. Waller ya corría y Brom Breaker lo buscaba para aplicarle su martillo seguido de Munsal con Botch incluido. Waller con una Tornado DDT castigaba a Breaker y después nos deleitaba con su llave de rendición a lo Khabib Nurmagomedov. Brom logró escaparse y Waller se le burlaba. Botch Breaker tomaba la ventaja y después Waller lo reventaba a Breaker contra las cuerdas haciendo que la estructura se rompa. No soportó tanto Botch las cuerdas. Llega a los oficiales para arreglar las cuerdas mientras Grayson Waller sometía a Brom Breaker. El Rey del Botch logró recuperarse y fue así que voló encima de Waller para después preparar la Botch Spear pero Waller se salía cuando iba por su finisher. Terminó corrigiéndolo con su rodilla lo cual casi fue un botch y mató a Brom Breaker. Y hablando de Botch Waller subía por las cuerdas y volvía a caerse las cuerdas. Entonces este quedó afuera del ring perdiendo la lucha por conteo de 10 afuera. De esta forma chotísima Brom Breaker retiene su título. Yo esperaba una lucha de bolsa de cemento pero esto ya es otro nivel la verdad. Roxemperé charlaba con McKenzie y establecía que para ella Cora J ganaba la contienda esta noche. Luego se caga de risa y dice que ella ni siquiera puede vencer a los Virgos de Twitter y va a salir ganadora de la contienda. Ni en pedo. Juan Walker le pide consejo a Drew Gulag para enfrentar a Charlie Densi ya que este anteriormente lo había vencido. Gulag le dijo que espera que haya aprendido algo estos días. Juan Walker llegaba al ring acompañado de Drew Gulag y después Charlie Densi entraba bien imponente. Walker iniciaba dominando a Charlie pero este ya rápido se recuperaba. Walker después caía con él fuera del ring y la acción continuaba con Charlie sometiéndolo. Luego el de seguridad sorprendió a Charlie con una llave de abrazo sometiéndolo pero la calidad del Regal Jr lo hizo salir de la situación para ser él quien lo someta ahora. Charlie Densi terminó llevándose la victoria luego de que Han Walker haya tapeado. Drew Gulag no quedó muy contento y Charlie se va diciéndole seguí vos putito. Muestra un vídeo de Tyler Bay y gracias a Majuja regresa la próxima semana el luchador más talentoso de la historia en NXT UK. Jinder Mahal llega al ring para enfrentar a Julius Creed que llegaba sin perder el tiempo llevando al piso al ex campeón de la WI. Julius salió con todo para destruir al Raja Raya pero este no se rendía y gracias a las cuerdas lograba tener el dominio. La lucha terminó con Julius no pudiendo concretar su shot in star press para que Jinder Mahal aplique un patadón seguido del Kalas para llevarse la victoria. Hoy la India ha ganado en esta lucha que fue mejor que la lucha de Dayak contra Tony D. Kiana James consolaba a Jensen que estaba lastimado y luego se iba al ring. Stevie Turner de NXT UK aparecía estrenando su nuevo stream en NXT como el Kun Agüero prometiendo aparecer dentro de poco. Ahora vamos al medio de la batalla real de 20 mujeres que tiene como recompensa una oportunidad al título femenino de NXT. Rápidamente Laira Valkyria sacó como sorete en pala core a Jade y la acción continuaba con Kiana sacando a Tatum Paxley. Después Kiana salvó a Fallon Henley mientras Last Legends sacó a Mari Miller. Las tóxicas sacaron a Sol Ruka y ésta al mejor estilo Kofi Kingston lograba subir de nuevo al ring. Thea mandaba a volar a Valentina Feroz y los madrazos continuaban en el ring. Indie Harwell con un patadón sacó a Lash Legend. Después Zoe Stark les regalaba una Jover a Lash Legend y a Kiana James que había salido. Coragia entraba para sacar a Valkyria pero ésta logró esquivarla. Sol Ruka mandó a volar a Zoe Stark y quedaban pocas luchadoras ya en el ring con la Toxic Attraction intacta. Alba luego sacó a Sol Ruka y quedaban las tóxicas Alba Fire y la Valkyria. La Valkyria sacó su modo Orochi atacando a las tóxicas y luego sacó a Alba Fire. Después las tóxicas con ayuda de Kora Jade sacaron a la Valkyria quedando solo ellas en el ring que celebraban pero sí o sí debe ganar una sino no se termina la contienda. Jay CJ le dejaba toda Gigi Dolin pero termina aplicando una super kick traicionando a su compañera. Entonces Gigi de forma épica la contrarresta y quedan en el esquinero las dos. Pero luego ésta dos terminan cayendo al mismo tiempo lo que distrajo a los árbitros que no sabían a quién darle la victoria. Entonces van a pedir el VAR y es así que comprueban que cayeron a la vez ganando las dos la contienda. Roxanne Perez sale al ring levantando el título y se viene una épica triple amenaza para NXT Vengeance Day. Shawn Michaels intervino en el resultado de la contienda entre Braun Breaker y Grayson Waller por el desastre ocurrido con el ring. Entonces HBK le anuncia que el título de NXT será defendido en una contienda entre estos dos en una jaula de acero el 4 de febrero en NXT Vengeance Day. Y la nota de este episodio especial de NXT New Year's Evil es un 4. Lo digo un 4 por la lucha del main event, el regreso de Gallus y la exhibición de Charlie Denzing porque lo demás fue muy aburrido. Empezó muy abajo el show después quiso remontar con lo de Jinder Mahal pero después se volvió aburrido hasta el main event con destellos como lo que fue la lucha de Pretty Dater en donde Gallus lo destruyó. El final con lo anunciado remontó bastante pero ver a Waller de nuevo contra Braun Breaker me parece asqueroso por más que sea una steel cage no me llama nada la atención pero dando vuelta a la página esa triple amenaza por el título femenino de NXT sí que me compro. Espero que te haya gustado y de ser así espero que te suscribas al canal de WoW para más contenido. No te olvides de suscribirte al canal de Warhead el principal donde están los análisis picantes de Raw y SmackDown, el canal de Jagger Enterprises donde el panita analiza películas y por último pero no menos importante ahí te dejo mi canal si me querés seguir donde suelo hacer directo los lunes y los viernes. Y esto ha sido todo nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!